El partido del domingo no hay que comentar dudas, ¿es el mejor escenario para el partido del domingo? Es evidente que todos los hechos que han ocurrido durante la semana desvían la atención de lo más importante en este caso, es el partido del domingo. Es la necesidad que tenemos de puntuar y es lo más importante que tiene el jugador en la cabeza y el cuerpo técnico, el partido del domingo, que es muy complicado. Vamos por partes, para centrarnos en lo que va a pasar la semana. Empezar la semana con las bajas. ¿Tú das el visto buenas a bajas? Las bajas las da la directiva. La que confecciona la plantilla y la que decide quiénes son bajas, es una cuestión de la directiva. Es una cuestión de la directiva. Es una cuestión de la directiva. ¿No consejas a la directiva decir, me gusta quedarme con este, por ejemplo? Es una cuestión de la directiva. Nada más que ellos tienen esa necesidad de tomar esa decisión, de dar bajas en la plantilla y creen conveniente que sean esos jugadores y tomar esa decisión. Pero parece que esa decisión estaba prácticamente tomada ya aquí el deber, porque curiosamente el futbolista al que te sustituye está en el 47 y al que dejas en la grada son los dos que se dan. No, no te he escuchado en el programa y ya lo comentaste en la rueda de prensa por tirar partido. Te juro por mis hijos que no tenía nada que ver ese cambio con lo que se ha ocurrido después. Además es que yo he hablado con Teo, he hablado con Teo después del partido y en el entrenamiento de ayer. Y te puedo asegurar de que no tiene absolutamente nada que ver. El otro día jugó casi unos aumentamientos y se retiró por lesión contra Stamundino. Y el otro día fue titular y entendí que hacía falta, bueno, pues no se estaba haciendo lo que yo creía que se tenía que hacer. Y decidí no esperar más porque no era necesario, pero no pasó nada más. Yo hablé con él. Tiene absolutamente todo mis respetos porque lo merece. ¿Y cómo explicas que los dos jugadores que cuentan con él, que juegan 90 minutos todo el día casi, que juegan 37 minutos, que no estaba predestinado, tiene la baja? ¿Tendrías la notilla? Tendrías con la directiva. Has estado en pocos equipos. Tres, Villarreal, Olimpi y tal. Es el cuarto, sí. Como jugador en unos 20 minutos. ¿Esta locura la has vivido en algún sitio? He vivido muchas situaciones difíciles y complicadas y va dentro de mi profesión. Las viví como jugador, las he vivido como entrenador. Me dedico a esto porque me encanta, me gusta, soy profesional de esto. Por lo tanto, nada me sorprende. ¿Y qué opinas de la dimisión o la salida de Alberto García del cuerpo técnico? Porque no se siente útil contigo. No se siente útil. No ha rotado nada y crecié. Tendría que explicarlo. Pero bueno, ¿cómo valoras esa salida? Bueno, no sé, quizá él tiene otras ambiciones, otras motivaciones profesionales porque él es político. Probablemente tenga otras motivaciones de tipo profesional o a nivel deportivo, pues tenga otras motivaciones que no van casadas conmigo. Es decir, igual tiene otras perspectivas que en este caso no van conmigo. Me imagino, pero sí, insisto, tendrá que responder él porque no sé si no se siente útil. No lo sé. Tiene que responder él. Eso quiere decir, Raúl, que no lo veías absolutamente centrado en su función. No, eso no quiere decir nada. Yo no he dicho que quiere decir nada, Raúl. Yo he dicho que es el que tiene que responder el porqué no se siente útil y que nada más. Que quizás tenía, insisto, repito, y quizás, no lo sé, porque tenía que responder él. Tendría otras ambiciones profesionales porque es político y tiene otra conversión. No lo sé. Y bueno, pues, preferiría entrarse en la política o que a nivel deportivo tiene otras ambiciones que, bueno, que no van a poder desconectar conmigo. No lo sé, insisto, que tenía que responder él. ¿Pero cualquier persona útil ha abierto a ver cien? Estaba en cuerpo tenido. Sí, yo sé que estaba, pero era útil para ti. Estaba en cuerpo tenido. Te acordaba, ¿no? Era... Creo que tenía ficha de asistente sanitario. Pero, bueno, era eso como entrenador, ayudante, asistente. ¿Y cómo valoras, dentro de la locura que he dicho antes, que estando Raúl Barri dos semanas entrenándolo, se vayan a hacerle una oferta de tres años al que estaba antes aquí? ¿Estando tú y tu área trabajando? Bueno, es público que se ha hablado con Galeana. Gracias a Galeana, que es público. Todos lo sabemos, lo sé yo, lo sabe cualquier aficionado, lo sabe la directiva, los jugadores, lo saben todos que han hablado. Insisto que son situaciones que tengo que llevarlas conmigo en mi profesión. Y nada más, yo lo único que tengo que decir es que con diez sesiones de entrenamiento, diez sesiones de entrenamiento, se cuestiona la confianza en mí. Y con dos partidos jugados, uno de ellos no nos pude dirigir, desafortunadamente, en un puesta de banquillo y el otro es contra un, para nosotros un transatlántico, como el Hércules, ¿no? Y más en la situación en la que estamos. Entonces, eso sí que me permito la opinión de decir, bueno, es un poco extraño, un poco raro que después de diez sesiones de entrenamiento se me cuestione y después de haber dirigido solo un partido contra un auténtico equipaje. Es lo que, sinceramente, me sorprende. Pero, insisto, va en el cargo, va en mi profesión y tengo que aprender a convivir con ello. ¿Te han planteado la dimitir? No. ¿Te han planteado la dimitir? No. No, o sea, no me han planteado nada. Insisto, es evidente que están rastreando al mercado, si es así. Pero, no me han planteado de nada, de ninguna manera. ¿Te sientes respaldado por el presidente directivo al partido del Mico? ¿Te sientes que eres su entrenador? No me hace falta. Me siento respaldado por los jugadores. No me hace falta sentirme respaldado por nadie. Insisto, va en mi profesión. No necesito que nadie me respalde y que me dé confianza. La tengo yo en mí mismo y en mi trabajo. En los jugadores que tengo, afortunadamente, creo que creen en mí. Y eso es lo que me hace falta, tener un cuerpo técnico fantástico y no lo necesito tampoco más. Sí, pero es más difícil trabajar así, ¿no? Cuando sabes que están buscando ya un sustituto. Me ha afectado. Mi cabeza está pensando en el día real, en sacar lo mejor de la plantilla que tenemos ahí dentro. Y que sea más difícil o más difícil, da igual. Al final, yo vengo planificando la sesión de esta tarde, planificando qué es lo que el rival nos va a proponer, cómo la resolución a lo que el rival nos propone y hacerles crea a los que están ahí dentro. Esa es mi función. Bueno, que sea más difícil o más difícil, al final, insisto, va implícito en mi profesión. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo lo ves? Ínicamente. Ya no por el tema deportivo, que está claro cómo está. Hombre, hay muchas cosas. Siguiente que con tantas adversidades uno no puede estar tampoco eufórico, ¿no? Pero bueno, dentro de todo lo que ha pasado, pues ahí lo entrenamos muy bien. Y los veo con ganas de revertir la situación. A ver si podemos encontrar la manera de que lo que yo pretendo se desarrolle en el campo, la idea del juego que quiero tener, que hasta ahora no he conseguido que se pueda ver. A ver si conseguimos que se vea. Raúl, creo que los dos días de estar aquí te hacíamos la misma pregunta. Ahora mismo, con lo que hay en el vestuario, ¿y tú mismo te sientes capacitado para sacar esto de la noche? Ya respondí esta pregunta, lo he hecho en privado, a la directiva, lo he hecho en público. Creo que todos sabemos, el director deportivo que ha dimitido, el presidente, la junta directiva, los aficionados, los jugadores que están ahí mismo dentro, lo sé yo, que la plantilla tiene sus carencias. Pero he dicho tres, cuatro, cinco veces en público y en privado que con estas carencias me veo capacitado para luchar y llegar al mercado de invierno. Y en el mercado de invierno sí que reforzamos. Si nos interesa solo escuchar una parte, no es problema mío. Yo insisto en que hay carencias, pero me veo capacitado y con ilusión para llegar a diciembre y reforzar la plantilla. Y lo sabe todo el mundo, aficionado, directiva, el ex director deportivo, directiva, lo sabemos todos, lo sabéis vosotros. Es decir, yo a esta pregunta le he respondido cinco o seis veces. Bueno, si nos quedamos solo con esta parte y mañana sale solo la primera parte, pues claro, la gente pensará que yo he dicho una cosa que no he dicho. Sí, pero convendrás que si no se llega vivos a Navidad con un cierto número de puntos, aunque venga el Barcelona aquí a... Claro, pero es lo que he comentado, que me veo con ilusión y fuerza de que lleguemos vivos a esa situación de invierno, de poder reforzar la plantilla. Es por lo que trabajo. Es por lo que trabajo, es lo que me han dado y es lo que tengo y con eso voy a trabajar a muerte. ¿El domingo el equipo cómo va a salir? Porque ya le está acusando entre comillas de que no complique. ¿Va a haber un equipo el único que complique? Que aunque tenga calidad, poco menos lucha. A ver, mi trayectoria de entrenador, mis equipos, nuestros equipos han sido... Si precisamente tenía una característica que era extremadamente competitiva, es decir, de intensidad, de un equipo de todos los sentidos atrevido... Bueno, eso es lo que yo pretendo. Es decir, es lo que yo pretendo. Imagino que tú pues pretenderás hacer un programa fantástico o un artículo fantástico, lo pretendes. Bueno, luego hay inconvenientes que igual te impiden hacerlo, pero desde luego que mi idea de juego, mi idea como entrenador, en los equipos en los que he podido estar hasta ahora, la señal de identidad ha sido ser competitivo e intenso, vamos a ver. Pero más que nada. Y este Villarreal que nos lo visita el año pasado, fue un rival del Oriente y del Huracán. ¿Es más equipo? ¿Es igual? ¿Está más debilitado el Villarreal? Con respecto al año pasado te refieres. Es un equipazo dirigido por un gran entrenador. Y bueno, ha tenido alguna baja, ha tenido alguna lesión importante, pero en general es un equipo muy competitivo. Ha mantenido el bloque con jugadores muy buenos. Raquel, Larrea, Carlos Martínez, el fichaje de Carlitos. Pérez, lateral izquierdo. En fin, Pau, central izquierdo. Te voy a hablar de todos, de Edgar Jets. Tienen un grupo que ha mantenido, el bloque se ha mantenido y va a ser muy competitivo, canta la piedra. Podemos hablar de muchos jugadores que tienen mucho nivel. ¿Y más puntos este año? Sí, 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 han empezado mal. Son conscientes de ello. Y bueno, todavía lo hacen un rival más complicado, porque tiene igual necesidad y igual obligación de puntuar. Pero vamos, el bloque es tremendamente competitivo y el entrenador también es muy bueno. Y además es un equipo que en defensa parece que lo han dado muy fino, ¿no? Porque le han marcado también un gol. Sí, también es verdad que en un partido entre 3 contra Barcelona. Bueno, por su idea de juego es un equipo defensivo. Con gente que pretende jugar al ataque y que es un entrenador también es de esa idea. Bueno, pues sufren en ese aspecto. Bueno, vamos a tratar de aprovechar esa situación. ¿No tienes baja en campo? Cañado haces baja. Haces baja por los problemas en el pie y Óscar Torregrosa en principio parece que tampoco llegará y los demás están disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias!